Y sí, así como decís vos, la temporada ya arrancó, ya vamos varios días del comienzo y bueno, en el cual por ahí estamos muy contentos, todos los que trabajamos acá junto con los dirigentes por un comienzo muy bueno, de a poquito fue aumentando el nivel de gente como todos los años siempre digo lo mismo, después de las fiestas es cuando arranca el gran grupo de gente donde vienen las familias, al principio siempre vienen todos los chicos pero después de Navidad y Ano Nuevo siempre recuperamos todo el grupo de familias que es lo más importante también, no solamente los chicos por suerte tenemos un gran número de chicos, tanto a la mañana como a la tarde y bueno, eso es lo que hace que el Club Sport siempre, en cuanto a la pileta, tenga mucha gente y esté reconocido Aparte de la pileta muy cómoda, amplia y demás, la sombra que hay acá en todo el predio toda la zona de parques, de mesas, de parrillas, es impresionante realmente Sí, sí, realmente no porque uno trabaje acá, sino también reconocer eso gracias a dirigentes anteriores de muchos años también que han pensado en un futuro porque esto es como vos decís, esto es de años, no solamente de ahora lleva todo un proceso, un crecimiento en el cual, bueno, lo han hecho presidentes anteriores de muchos años atrás y bueno, hoy en día tiene un fruto que gracias a ellos también se ve como está el club en muy buenas instalaciones la gente de afuera que viene de Capital y de otros lugares también reconocen el predio en la manera que lo encuentran y bueno, para nosotros también es muy gratificante Bárbaro Mela, a la mañana sabemos que trabaja la colonia de vacaciones para todo público fuera de la colonia, ¿de qué hora hasta qué hora? Sí, a la mañana arranca la colonia solamente de lunes a viernes, ¿sí? donde la gente ingresa a la tarde para todo público a partir de las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche Siempre lo extendemos un poquito hasta el viernes, ¿sí? Y el sábado arranca a 10 de la mañana, solamente para el público, ahí ya la colonia no está de 10 de la mañana a 12 horas, corta en el medio hasta las 2 de la tarde hay un horario de 12 a 2 que no hay nada y a las 2 de la tarde arranca otra vez al público hasta las 8 de la noche nuevamente ¿Lo mismo los días domingos y feriados? Lo mismo los días feriados como los sábados y domingos A eso también le sumamos que durante la semana, bueno, está la actividad de Aquagin y la actividad de Nado Libre compartida junto con la Escuela de Natación del profesor Ricardo Arce también